¿Qué pasa, Wilfredos, señoritos, Willy Boobies, Willy Krugies o Chingy Boogies? Acusan a Super Smash Bros. de sexualizar a las mujeres. ¡Oh, Dios mío! ¿Nintendo sexualizando algo? Pero si Nintendo eran las hermanitas de la caridad que censuraban portada de juego multiplataforma, que censuraban juegos... ¡Ahora cómo puede ser Nintendo! ¡Oh, oh, oh! Siendo una popular franquicia de videojuegos que además tiene un gran número de seguidores en Occidente... ¡Oh, Smash Bros! Es Smash Bros, el mejor juego de la historia de lucha, ¿eh? El mejor juego de la historia. Golden Age, el mejor shooter. Zelda, la mejor aventura. El Chenoblade, el mejor RPG. Mario, el mejor plataformas. El Nintendo, el mejor juego de carreras de coche. El mejor juego de carreras. El F-Zero, sí, ese que no vende nada. Bueno, bueno. Señores, el mejor juego de la historia. Naturalmente, ha provocado una ola de ira entre un determinado sector en redes sociales. Ya que las encantadoras Pira y Mitra... Encantadora Pira y Mitra, de Chenoblade Chronicles 2. Señores, aquí lo grave del asunto. Lo grave del asunto. Es que... Que después... ...de cinco años de Nintendo Switch... ...se tenga que hablar después de un evento... ...en plena madurez de consola. Tú es que vosotros imaginaros. Hasta en Xbox, señores. Tú coge una Xbox One... ...y tras cuatro o cinco años de lanzamiento... ...que tiene más cantidad, señores. La Xbox, sí. La Xbox, la que no tiene juegos exclusivos... ...ha tenido más lanzamientos y más juegos propios... ...aunque ya han salido en PC... ...que una consola de Nintendo. Que cinco años más tarde... ...se tenga que hablar del Zelda Bros. The Wild... ...un juego de la Wii U... ...y el Smash Bros. ...un juego de la Wii U... ¡Un juego diferente! El Smash Bros. es el juego de la Wii U... ...con cuatro retoques. Con cuatro retoques. Y es que, aunque fueran o fuesen los dos de verdad... ...juego exclusivo de la Switch. Señores. ¿Consola que sale en el 2017? ¿Hay un evento de Nintendo... ...para los lanzamientos del año 2021? Y se tenga que hablar... ...de un DLC... ...de un DLC de un juego ya... ...antiguazo. Un juego de mierda. Con la comunidad más tóxica... ...de los videojuegos que hay. Ahora vamos a verlo. Esto no es decir por decir como dice el Calvo. Ahora vamos a verlo con hechos. Los nuevos personajes que serán añadidos... ...de nuevo... ...DLCs para Nintendo... ...han sido etiquetados como otro ejemplo... ...de sexualización de la mujer. A pesar de que llevan más ropa... ...que en sus juegos originales. Eso tiene tela, señores. ¡Eso tiene tela! ¿Por qué? Yo he jugado... ...y me he pasado... ...el Chenoplate 2. Y el DLC me lo he pasado también. Cosa que el Calvo y muchas de esta gente... ...ni de coña lo han jugado... ...ni de coña lo han jugado... ...ni lo han tocado con un palo... ...y se ponen a hablar por la boquita... ...no, yo me lo he pasado. Lo peor que tiene el Chenoblade... ...Chronicles 2... ...es... ...el diseño... ...de mierda... ...de personajes. Vean... ...el diseño... ...el fallo... ...parte de base. Que como no... ...como no... ...los fanáticos estos... ...lo tienen que... ...justificarlo. Nintendo... ...eligió... ...como... ...creador... ...de personajes del Chenoblade... ...a la pira esta... ...a un creador... ...de dibujos... ...Hentai. Eso es así... ...y punto... ...y punto... ...eso es así. Me viene uno... ...no... ...es que... ...los dibujantes de manga... ...empiezan dibujando a Hentai. ¿Pero qué me estás contando... ...campeón de la vida? O sea... ...Akira Toriyama empezó... ...haciendo Hentai, ¿no? Masami Kurubada... ...empezaba siendo Hentai. Esa pedazo de falacia... ...que es una falacia... ...que se han sacado... ...del agujero... ...del ojete... ...de abajo... ...que lo tienen... ...ardidito... ...bien ardidito... ...y que es un pedazo de falacia... ...es que... ...aunque eso fuera real... ...que los que dibujan... ...manga... ...empiezan con Hentai. Es que... ...aunque eso fuera cierto... ...Nintendo... ...Nintendo, sí... ...porque Monolith Soft... ...es un juego suyo... ...que elijan... ...para crear los personajes... ...del videojuego... ...a una persona... ...que solo estaba haciendo Hentai... ...eso tiene tela... ...y eso tiene repercusión... ...en el videojuego... ...da... ...asco... ...da... ...grima... ...el personaje... ...da... ...grima... ...cuando juega un videojuego... ...un personaje tiene que molar... ...eso tiene que molar... ...tiene que gustarte el personaje... ...ya sea un hombre... ...sea una mujer... ...el que te pongan... ...en un videojuego... ...un personaje... ...señores... ...que es que encima... ...para que no lo sepa... ...la pira esta... ...es... ...una pieza... ...importantísima... ...en la historia... ...es... ...en la trama de... ...Chenoblade 1... ...y el 2... ...hay tres personajes... ...que son importantísimos... ...en la trama... ...que uno es... ...el Malos... ...este como se llame... ...la Pira Mitra... ...y esto... ...que es otro personaje... ...con tres personalidades... ...y otro... ...que sale en el... ...Chenoblade 1... ...es la Santísima Trinidad... ...son los tres personajes... ...más importantes... ...el Malos... ...aunque sea un personaje... ...plano... ...que tiene una mierda atrás fondo... ...por lo menos... ...cumple con que... ...es un protagonista que mola... ...mola... ...tiene una mierda atrás fondo... ...pero por lo menos... ...tiene un diseño bien hecho... ...y tú ves a la Pira... ...que es... ...parte de una misma máquina... ...donde está el Malos este... ...al Malos... ...lo ve un tío así... ...petado... ...guapito... ...que mola... ...no sé cuánto... ...con su traje armadura chulo... ...y te ves a la tía esta... ...que va con el culo al aire... ...las piernas al aire... ...las tetas gigantescas... ...que tiene el escote al borde del pezón... ...todo el rato... ...con la posturita de sacar el culito para afuera... ...agachar el pechito... ...y agarrarse las tetas... ...eso es el 80% del videojuego... ...una tipa que no tiene ningún tipo de cerebro... ...que es un objeto sexual andante... ...y cuando se transforma en la otra personalidad... ...hoy, que malota soy... ...que malota soy... ...que malota... ...soy malota porque sí... ...no tienen ningún tipo de personalidad los personajes... ...una sexualización andante... ...y diseño que sobra en los videojuegos de tipo de diseño... ...el que quiera hentai... ...el que quiera... ...estrujarse el ganso... ...coger... ...agitar la sardinita... ...que no hay ningún problema... ...yo cojo... ...me meto... ...con el móvil... ...con el portátil... ...pongo P... ...O... ...no sé cuánto... ...o la... ...O... ...JH... ...no sé cuánto... ...y me doy al manubrio... ...así de sencillo... ...yo que no quiero jugar un videojuego... ...quiero disfrutar de una historia... ...no... ...una historia de mierda... ...con unos personajes de mierda... ...con un trasfondo de mierda... ...que no tienen nada... ...y no aportan nada... ...pues señores... ...esos personajes... ...lo han llevado... ...al videojuego de Smash Bros... ...a esa... ...personaje... ...y es verdad... ...la han tapado un poquito... ...¿por qué? ...porque era vergaduzoso... ...aún así... ...es un personaje... ...híper mega sexualizado... ...que sobra... ...es que si tú me dices... ...es que esto es muy sencillo... ...si tú me dices que el Xenoblade... ...todos los personajes son del mismo corte... ...es que hemos elegido ese arte... ...al que no le guste que no lo juegue... ...no... 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 ...el único personaje que es así... ...es ese personaje... ...el único... ...los demás van tapados... ...llevan armadura... ...otras cosas de ropa... ...todos van tapados... ...te pueden gustar más o menos... ...es que encima estás sacado de contexto... ...en el propio juego... ...vale... ...si bien algunos fanáticos de la franquicia... ...están descontextos... ...no... ...por la supuesta sexualización... ...sino por la introducción de otros padachinos... ...¡oh! ...increíble... ...van a romper la estrategia del juego... ...luego todos juegan con el mismo personaje... ...que estaba hiper mega roto... ...no... ...que ya lo sabemos... ...pero bueno... ...encima no son capaces ni de balancear los personajes... ...los usuarios habituales... ...en busca de polémica... ...se apresuran a etiquetar a este nuevo personaje femenino... ...como sexualizados... ...y promotores... ...de la objetivización de las mujeres... ...en la vida real... ...o sea... ...señores... ...es cierto que hay gente... ...que está deseando... ...el que cuando se mete un personaje en los videojuegos o algo... ...llamar la atención... ...o sea las feminazis... ...las feminazis son un mojón pinchado en un palo... ...pero luego están... ...los machonazis... ...que son otra mierda más grande pinchado en un palo... ...y se han juntado los dos... ...o sea... ...los gordos pajeros... ...con la cara llena de granos... ...nintenderos cuarentones... ...han tapado las tetas de pira... ...y los otros... ...no... ...han puesto un personaje hipersexualizado... ...esto es señores... ...la discusión que hay en los videojuegos de Nintendo... ...señores... ...esto es la discusión que hay... ...es que es fuerte... ...otros individuos... ...mencionaron el hecho de que hay personajes dentro de la entrega... ...que también son sexualizados... ...al no tener camiseta... ...o sea... ...el Sephiroth... ...el Sephiroth... ...me vas a comparar... ...el Sephiroth... ...vamos a ver... ...vamos a ver... ...esto es muy sencillo... ...esto es muy sencillo... ...cuando tú pones a Sephiroth... ...sin la camiseta... ...esto tiene un mensaje muy claro... ...¿Sephiroth sin camiseta... ...está buscando... ...crear un estímulo sexual... ...en el que está jugando el juego? ...no... ...cuando pone a la pira... ...con los tetones gigantescos... ...que se le ven todo... ...se agacha sacando el culito para afuera... ...y poniéndote las tetitas... ...en primer plano... ...está buscando crear una citación... ...sí... ...ya está... ...así de putamente sencillo... ...y sacado de contexto... ...Sephiroth... ...se quita la chaqueta... ...en el Final Fantasy VII... ...solamente al final del videojuego... ...¿por qué? ...porque se va a emplear... ...al máximo para combatir contra Cloud... ...y el llevar una chaqueta de cuero... ...que pesa 8 kilos... ...y Cloud está ya hiper mega chetado... ...pues influye... ...el más mínimo grano... ...influye... ...que cuando este nadador famoso americano... ...se puso ese bañador... ...que le iba a poder... ...repercutirle unas milésimas... ...de segundo más... ...y que luego... ...prohibieron ese bañador... ...para que veáis cómo repercute la cosa, ¿no? Compararme... ...que Sephiroth... ...la excusa, no... ...es que como Sephiroth va sin camiseta... ...pues que ponga la pira con las tetas de 8 kilómetros... ...el culo por fuera... ...y enseñándolo todo, ¿no? ¡Ojito! Otra edición de mierda en Smash Bros... ...en lugar de escuchar a los fanáticos... ...e incluir personajes clásicos... ...Sakurai añade sus fetiches personales... ...y más personajes que usan espadas... ...ya dejó de ser gracioso hace mucho... ...despidan a Sakurai... ...pobrecito el Sakurai... ...bueno, inicialmente estaba decepcionado... ...por la inclusión de Pira y Mitra al elenco... ...pero ahora me siento también enojado... ...feliz por los fanáticos que consiguieron algo que querían... ...pero enojado por sus... ...asquerosos diseños sexistas... ...los diseños de Mitra y Pira son absolutamente horrendas... ...por no decir sexistas... ...y esa es la principal razón por la que estoy en contra de su inclusión en Smash Bros... ...los que aseguran que mostrar a Sephiroth sin camiseta... ...enviese una forma de sexualización... ...son increíblemente ignorantes... ...objetivar a Sephiroth... ...no afecta la vida de un hombre de una forma significativa... ...pero hacerlo con personajes femenino... ...afecta a las mujeres reales... ...la sexualización de las mujeres en Smash Bros... ...es un problema en crecimiento... ...mientras tanto... ...del As of As 2... ...precio económico para que lo pueda comprar cualquier persona y disfrutarlo... ...y el calvo... ...sacando mierda de eso... ...mientras tanto... ...un juego... ...nuevo de Playstation 5... ...que vale... ...muchísimos millones hacerlo... ...critica que valga 80... ...pero... ...defiende... ...que un juego... ...del año... ...que... ...de la maricastaña... ...con más de 10 años... ...de Wii U... ...valga 60... ...pero... ...si The Last of As 2... ...lo puedes conseguir de segunda mano en algún sitio... ...con suerte a 15 euros... ...que mal me han estafado, ¿no? Bueno... ...mientras tanto... ...The Last of As 2... ...vendiendo a tope... ...el juego con más premio de la historia... ...callando ojetes del culo... ...mientras tanto... ...en Nintendo... ...se habla del Bayonetta... ...se habla del Metroid... ...se habla del Nuevo Zelda... ...no... ...sexismo... ...porque a un personaje... ...tiene las tetas y enseña todo... ...y otros porque es que... ...han tapado y le han quitado tetas al mismo personaje... ...esto es Nintendo, señores... ...estos son los pajeros de la vida... ...nos vemos...